Entré en junio de 2018 y entré como ingeniera de automatización para concretamente llevar la parte de los programas de los PLCs y todo el desarrollo que iba haciendo falta según las necesidades de los clientes. Entré directamente como ingeniero también, ingeniero de desarrollo electrónico digamos de hardware y firmware y de lo primero que empecé a hacer fue un test bench, un aparato para probar las tarjetas que desarrollamos aquí en toda la electrónica porque fabricamos muchísimas unidades y hay que comprobar que todas ellas en fabricación están bien porque podría haber muchísimos errores que luego llegarán al cliente final, al campo, lo que sea. Entonces ya de por sí la primera tarea fue de bastante responsabilidad aunque igual no lo sabíamos en el momento pero fue como wow, proyectazo, bastante importante y recuerdo que me gustó mucho el hecho de que fuera toma, para ti, apañate, que puede dar un poco de vértigo pero al mismo tiempo era muy emocionante porque me tuve que buscar la vida. Yo cuando empecé fue hace ya tres años y medio y entré aquí de beca desde la universidad de la carrera de ingeniería electrónica. El ambiente joven mola mucho, el laboratorio que hay para el cacharreo, había como mucho potencial de jugar ahí. Creo que todo ello me dio una muy buena espina. Somos un equipo muy joven con gente muy crack. Es un sitio raro en España. Yo no he oído hablando con amigos, hablando con familia, hablando con tal, un equipo en el que se lleven mejor de lo que nos llevamos aquí. La relación entre todos nosotros es estupenda, todos nos vamos a comer juntos todos los días, estamos todos los días pues con muy buen feeling entre nosotros. Pero también estamos en un sector en el que tenemos suerte y está yéndonos muy bien. Cuando a todos los demás le está yendo mal, a nosotros nos está yendo muy bien. Y como empresa pues yo creo que estamos bastante bien valorados y hay un poco de todo. Se da mucha autonomía a cada uno de nosotros y creo que es lo más motivante. Evidentemente el apoyo era incondicional. No sé si es porque no somos un equipo muy grande de gente o porque somos muy jóvenes entre nosotros y tenemos bastante afinidad. Sentimos, no sé, como mucha facilidad para hablar de cualquier cosa, en cualquier momento, cualquier duda, inquietud, idea nueva. Nos llevamos muy bien todos. Es que en el fondo si hay alguien interesado de ingeniería es que hacemos de todo. Es muy guay porque seguimos aprendiendo constantemente, se nos promueve eso. Entonces, guay, no hay límites. Y es que el día a día es apasionante porque todos los días cambia. O sea, yo no he tenido ni un día que fuera igual al anterior. O sea, cada día es una aventura y eso es que es genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!